Bueno, lo que había quedado, vamos a cargar, cargar la pantalla, que ha ocurrido en mi pasado, dice ahí, en la pista, el tip, para grabar, tuve otra vez, pero si tuve que pasar tres veces la matada, a la tercera la gané, esto parece, no es dinero y fácil, y parece no, Ichigo que es la que se mate siempre, esta muy preocupado, si es el que está, está, ven y que está, y que está acá, y están los otros dos, Rojo y Rucarado, que está Ame y Ayame, y Kiyu, Ichigo, y la noticia es que ya estamos felices, que gave bread al 먹는 el accompanying pno erdito. Alas también decidimos denotarse con Nootad Mala, ganar hacia el cabillo, con un nivel político, que es el error del equipo, en mega gu mean ser, se estuvo muy bien, Tengo de dinero 375, el chico mando bien a sus secuaces como estos, me mando bien a atraer el marco, yo la vez pasada me senté al dragón, así que ya tenemos un ejército de arqueodos, tenemos algo asi, algo asi, yo cuando hice la misión, preguntaron a un personaje de este tipo, incluso hice un yusupremo, como se estaban matando al dragón de la barriga de la barriga, vamos a equipar, como siempre, estas matas no han quedado para que se lleven mas que, para que esta ya que mi mismo, que cura, se dio, se le aprobe 1 a 1, voy a vender a tener un poco de pociones, y unos, como se llaman, clavos de estrellas, sirven mucho los de juego de estrellas, yo los he utilizado, me mandaron mucho de dinero, 55 no es nada, algo de la, pero lo que hablo de, de de kakashi o naruto, que tienen algo claro que ver, ahorita les explico algo, que por que estoy yo interesada, o algo, o como esta hay una idea en mi cabeza, esa se ve buena, esta a pronto me pido la hoja con un jefe o algo, mientras voy a comprar, les voy a mostrar algo, y esta, este parece, pareciera ser kakashi, y es del juego, es del juego de Tencho, ahi esta el Tencho 2, gameplay de playstation 1, la grafica, este parece ser, el Tencho 2, Tencho 2, este también es Tencho 2, pero esta llegando a 3 de 1, el Tencho 3, este Tencho 2, 3 de 1, el Tencho 2, 3 de 1, grafica, la cortada, este es del Kakashi, aqui tiene una cortada, aqui tiene una cortada, que le hace un compañero de equipo, esta es del ring, es de un juego solo de Tencho, solo de ella, como ninja samurai, como este es el que le hace la corta de cancha, se llama San Tumaro, es el malo, se vuelve el malo en una pantaña, y es para su compañero, y le alegro, pero falla, este encho la guira de la isla del cielo, este es de Playstation 2, que tiene la corta, es de pelo blanco, es como canoso, como Rikima, como Krakash, no, este es de Playstation 2, Playstation 1, aquí se ve en el Playstation 2, Shikimaru, que parece Takashi, peleando con un su compañero, o alguien que es otro personaje, un monje, es más que la que se puede usar, quizá lo ha jugado en Playstation, quizá no se tiene que ser diferente en la jugabilidad, en la vida, y si te ven, o el entorno, no se porque se están peleando ahí, con amigos un poco, pero si se ven, si ya tienen que matar, algo así, eso y todo, yo tengo ahí el juego, pero el Playstation, no, no lo puedo usar, porque, esto es jugando en la compuesta, tiene pelo blanco, como siempre, Ayame, Ayame, la chava, que se enamora y está sumado, no tiene que matar, no tiene que matar, o no una misis, yo, y aquí, aquí, aquí está Rikima, pero blanco, es un poco Akashi, Ayame, los ninjas, es la cortada en el ojo, por la cortada en el ojo, y pelo lo de blanco, y por qué es casi inmortal, por eso, por eso por eso me me veas, no se hace más que es Akashi, una historia, una cosa, una historia a ver, eh, en otra dimensión, parecía esa línea puede ser una de adultos pero no sé quién es y podría hacer que el niño está sumado se puede ser muy que me mandaron a quitarme los arcos es un buen guerrero pero un guerrero líder de la clave pero falla final en el tenchu 2 de playstation 1 ayame una ninja que siempre aparece siempre está peleando también también casi mortal no le pasa y estimado de un ojo cortado y una espada como todo hay para hacer muchas misiones que es un juego parecido a un gameplay de este juego que le puede seguir la circunstancia esta es la foto que voy a bajar ahorita en google y bueno voy a comprar probos de estrellas 30 pues parece bastante bien este laberinto voy a ver que hay uno que camina o poción los de estrellas de estrellas me pueden servir me escape siempre siempre hay que me cuesta escapar me quedé en la poca no sé que voy a comer ahora la poción los que van a estarión son se me está si no se pasa con la pura misión de nivel 1 está pagando poco pero en las otras, ay Dios, no, no, no sé qué pasa y sigue como son muy, son unos enemigos muy diferentes a los de los techos se mueven diferentes, tienen inteligencia artificial diferente lo que me gusta de este juego es que es alimentar tiene un poco mejor 37 más de 1 para poder sobrevivir a las misiones en el otro techos aparece en juego techos el final aparece en jefes y entonces ahí no sobrevivir para que cuesta cuesta, cuesta, cuesta también con los jefes y por lo menos no no ha visto poco con los jefes solo más que el que que ese dragón yo no maté un modo para agentes digo este chile que ya probé este si funciona se puede tirar no te descubres este no es otro nunca he visto ni me imagino una cosa así bueno vamos a leer las cartas no 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 nada más no 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 Me sirvió, va a ser mejor hacer así en la función. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Resultados, todos de Ichi. Misión 1. Todos son de nivel 1. Consejos. Enemigos poderosos. Me lo traje. Ok. Ya, ya, ya. Ya me ha pensé. Un enemigo peligroso. Ahí me está preguntando. A ese bien de Raon me cuchilló. Me bajó la mitad de la vida o más. Todos los cuchillados. Horrible. Mejor huí y vivían. Y todos los machos se levantaban abajo. Y tenían un montón de objetos. Fue, pero sobreviví. Pero sobreviví. Es un... Un marido de lista. Algo así. Y los osos. Los hodis. Sí, en vez de también. Tension también. Los hodis. No sé por qué. Estos son cáceres de Ongi. Por el color verde. Los resultados. Las misiones que tengo. Me asesinan acá en el mercader. De Ichigo. Ahí se ve un poco su maldad. O un poco sus intereses en guerra. Sopatriacán. Quiere que mate a... Un negociante. Está provocando. Sí, está provocando. Nivel 2. Yo solo pienso. Ahora pienso que es un pobre mercader. Pero no hay nada. No hay nada. Un negocio, no sé si ángel, aquí sí, sí, aquí es un negocio, este está más fácil Documentos, Valle Rocu, es el que me admitieron de que se puede caer y se puede morir Alcámetro, que nadie me vea me va a dar, ese sí, Juanco mismo, es mi misma misión Que quiere matar, pero no lo hago porque no es de bien matar Quiere que ataque a la chica malvada La chica loja, otro mercado y lo mismo, alguien negociante, un negocio, eso no lo hago yo, a mí no me gusta, no me gusta Es que yo no veo algún documento, lo he dicho, hay una cosa, sí, lo voy a escapar Pero el chico es mi logro, o señor como dijo, político Bueno, creo que voy a dar esta, voy a dar uno, voy a seguir con el nivel 1, porque vamos bien con la estrategia Por falta hacerme dinero, por falta hacerme rico Ahí tiene arco Y si hago esto voy a atacar a Kame, a Kame, a Kame Rojo No sé, 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 no sé Pero la noticia dice que, no sé militar, porque los bárbaros tenía, los tenía, los tenía molestos Son cal Catalu sa Mandalitán, no sé, yo lo lee, es un gran regreso Yo creo que sí, ya con eso Bueno, lo voy a guardar, lo voy a backstage Ah no, ya no me salgo, casi hago algo malo y me salgo y voy a guardar como lo que no hay a la vez pasar y me voy a mis decisiones y me voy a esa bueno lo leo despues ahorita vamos a avanzar esto no será fácil